ok yo les voy a enseñar como yo hice los cositos esos que les mande primero que nada van a necesitar el molde silicon molde todo esto es amazon entonces el set de resin y hardware este yo sé que se verá alfabea ya pero anyway it is myself una parte de esto y una parte de esto se hace la mezcla que ya yo lo mezcle aquí y lo voy a echar entonces este voy a hacerle también raíz al cumpleaños el mes que viene este mes pues yo le voy a hacer una cosita un llaverito con el nombre de ella y esto yo lo hice también con la resina esa resin el molde que tengo de alfabeto anyway pues ya yo lo mezcle y está ready to go yo a los demás yo le eche cositos decoraciones y eso como algunos tenian este muñequitos y florecitas pero ya no tengo mas nada y yo se que para lo que yo voy a hacer es para maris que es este eso es para jarvis que se antojó despues que vio el de maris pues yo lo voy a hacer aqui el no va a querer una muñequita de esas o flores en esto quizás flores pero lo que tengo es lila y como que no lo voy a poner asi nada mas y despues que se endurezca un poquito le echo brillo pero anyway lo voy a echar ahi solamente como que cubra como una cuarta pulgada mas o menos y yo como ya soy una profesional en esto despues de hacer como 50 porque hice para alla e hice para aca porque este asi volvemos dentro un ratito para ver para entonces poner esto porque tengo que esperar que se endurezca un poquito para que no se este jodando por ahi i'll be back y mientras que eso se seca lo vamos a abrigar con lo de a raiz que tengo la electricita aqui yo lo que tengo que hacer es poner parte de la mezcla esa aqui que sirva como una pega ponerle esto ahi mas o menos ahi donde uno lo quiere mas o menos ahi y entonces solamente para que quede ahi echarle un chivin por encima asegurense de tener papel esto es papel de wax esos que se usan yo creo que para los pasteles o yo no se que porque eso se va a te va a dañar la mesa o donde quiera que tu estes y veremos ahorita solamente queria añadir que uno puede printearlo en foto en papel de foto o en cualquier otro papel pero esa resina mientras que esta blandita puede dañar el papel so yo lo que hago es uso el tape este transparente y lo sello por encima y por debajo y le dejo un pedacito un pedacito para que no se meta la humedad ahi y no dañe el retrato ok yo creo que uno de los uno o dos de los que mande quizás tenga marquita de humedad pero como quiera saliendo bien ok pues entonces ahora que eso esta un poquito mas seco esta como mas pegagoso porque para que se seque por completo tiene que ser como 12 horas o algo asi pues voy a meter esto pero boca abajo porque cuando sale lo de abajo y lo de frente lo voy a poner asi y para que no queden burbujas porque en este lado al frente puede que queden burbujas y despues para para bregar con eso un caso hay que taparlo completamente con la resina asi y que no quede abajo burbuja porque eso daña el proyecto esto eso lo voy a centralizar asi osea le echo un poquito mas de de la resina queda tambien ok y lo centralizo hay que esperar como de 12 horas un poquito mas en lo que se seca por completo queda como bien duro pero dentro de una hora o dos horas que esta un poquito gooey yo le echo el glitter porque si lo echo ahora se va para abajo y puede meterse entre la foto y al frente y despues no se ve bien la foto so voy a esperar como una hora media una hora y media por ahí o dos para entonces echar el glitter i'll see you later mientras que eso se seca yo como me sobró mezcla de resina yo siempre lo aprovecho me gusta hacer cositas yo lo que voy a hacer echarle pintura dos gotitas de pintura esta es ahm metallica casi negra gris por ahi para hacer este joyerias y cosas asi y tambien le voy a echar el brillo déjame ver que brillo he hecho se van tratando el rojo el rojo con el gris yo creo que esta lo mismo esperemos a ver le voy a echar le voy a echar el brillo entonces lo mezclo bien a ver como sale y como sale y como sale entonces lo voy a meter en estos moldecitos para hacer este cositas lo puedo poner en joyerias y cosas estos son mas sencillos porque no tengo que meter el dejetratos ni nada y esto se seca como en 12 horas ya si hola ok ahora ha pasado mas o menos una hora o menos anyway para que sepan esta como medio gooey medio pegadoso ahora es bueno ponerle el brillo para que no se aventure por ahi debajo del retrato y eso so so marie dijo que a jarvis le gusta el red so por lo menos en la orilla porque detras del retrato no es tanto lo que hace falta porque es una casa de brillo y todo esto es amazon thanks to amazon porque aqui en lake wales no hay nada de tiendita como michael's o nada de eso so todo lo mando a buscar por amazon ve y eso ahora hay que esperar mas o menos 10 o 12 horas para que se seque por completo y entonces le pongo una capita encima para que el brillo no quede expuesto asi so quizá le ponga una capita roja del mismo resina hago resina le echo pintura roja y le hago la capita i'll be back ahora este alguno de los que yo mande yo antes de poner el brillo digo después de poner el brillo yo ponia una pintura que viene glow in the dark yo lo ponia asi aqui para que cuando se secaba entonces le ponia la ultima capa so alguno de los de los que ustedes recibieron algunos no todos si lo ponen bajo la luz por un ratito entonces lo ponen in the dark brilla it's glow in the dark para que lo sepan ok see you later ok ya han pasado like 24 hours or so este deja acomodar esto para que lo vean yo lo tape porque para que no caiga pelo o lo que sea pajitas y cosas esto es lo que sobró yo lo puse aqui para que vean miren que belleza miren que belleza le puse brillito y miren que belleza entonces este molde tiene 2 o 3 formas este corazon que lindo miren en eso me entretengo se puede hacer joyería se puede poner una cosita aqui para poner un collar puede inventar muchas cosas muchas posibilidades y ahora el grande o lo de raiza ya esta seco como esta mirror mira yo pensé que se iba a ver al revés pero ya se ve la R al revés pero le voy a hacer un llaverito un plaño de llaver el cumpleaños de ella es este el dia 6 o 5 o algo asi mañana o pasado eso ya tengo eso voy a poner una cosita aqui para el llavero entonces esto mira que belleza miren que belleza como Mari me dio que el color favorito de Jarvis es el rojo mira que lindo y asi se hace y después le pongo una cosita aqui si acaso para que para engancharlo el lo puede enganchar en el cajo o de decoracion o lo que sea un coaster tambien para poner vaso ok that's it alright bye